hola desconocidos de youtube soy el tunas del team zorritas mi emulador había tenido un fallo se trabajaba cada vez que kakurine hacía unos especiales y también con yador cam por eso había detenido la serie siendo que ya nada más faltan ellas dos pero bueno pues vamos con kakurine no sé por qué estoy tan feliz mi único objetivo es la matar a ella mi único deseo es la matar a ella nuestro nuevo programa de habilidades fantásticas episodio 1 es subtitulado soy Kakurine en el mundo de fantasía no me olvidaré mi espíritu no sé si se grabó el audio Ok, I'll play with you for a little while, big brother. El punto es que le dijo que era un hechicero, pero que aún así... ¡Ah! Eso es un arrebásico, que ven que lo salta. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! Voy a intentar agarrarlo, pero vamos a ver como si es todo. ¡Ah! 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 Y la baja, y el primer es la hará. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Spirit is a Люphرة. ¡Ah! ¡Oh! No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya muerense! ¡Ah! Spirit, se hagu verlinas buscando! ¡Especial! ¿Ve? te dije que no funcionaría. Esta ropa, El Vuelo, es un regalo de Lea. Que ella le dio esa ropa que se llama el vacío I hate her Yes, I love her Fantastic Abilities Episode 2 Is That One and Me I will not forget my feelings In the fantasy world You are the one fighting with the laclava Right? What? How do you know the laclava? It's a secret I'll tell you if you beat me Get back Go! Bye bye I'm not easy 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 I'm not ¡Nosco! ¿Qué es esta poder? ¿Es la misma substancia que Galaklava? ¡I'll let you go! ¡Todo lo que intenta destruir Lea! ¡Y bueno! Kakurina se va a destruir a ella. ¡Recuerda que ella le destruye a ella! FANTASTIC ABILITIES EPISODE 3, es mi memoria. No me olvides mis sentimientos en el mundo de la fantasía. ¡Oh, bien! ¡Es el Void de Armour! ¿Qué estás hablando? ¡Esto se llama Nephilim! ¡Y que no! ¡Que se llama Nephilim! ¡Play with me, dear spiritual combatant! ¡Get set! ¡Go! ¡Qué vida combatiente! ¡Ay, ahí hubiera aprovechado para... ...poder en la garra de... ...y que se llama stroke! ¡Quietos de la garra de man! ¡Ah, ahí! ¡Ya, tu360! ¡Ya, tu360! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No! ¿Estás atrás? ¡Estás hacia atrás! ¡No, ay, mira! la ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No! 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 Pero es verdad... No me cuento por que nadie me crea... Pero es verdad... No me cuento por un tiempo... No me cuento por que nadie me cree... Es que no me cuento por un largo, largo tipo... Ah! Largo, largo, largo... I can say to you... I love you... I can tell you... I hate you... Fantastic Abilities, Episode 5, is... That is the reason why I am alive... I will not forget my feelings in the fantasy world... Esos japoneses y sus... Este... Títulos largos de los capítulos... That is the reason... How about letting me have your power? ¿Qué hay si me dejas tener que poder? If you beat me... I don't think it's possible though... Pero no creo que sea posible... Well then... Why don't you give it a try? Muy bien... Get sad... Go! Tick up... Tick up... Tick up... Tick up... Bye bye... Tick up... ... Tick up... ¡Suscríbete al canal! 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 1 remained there. It was decided. 1 left there. It was decided. Fantastic Abilities Episode 8 is I am alone. I will not forget my feelings in the fantasy world. Todisolita! Ahí se llama el próximo capitulo. Todisolita! You are not human. I can tell. Who are you? Me? I am Kakurine. The one and only. What are you talking about? I'll smash anyone standing in my way! I will reward anyone standing in my way! Get that! Go! What happened? Neh! No, no, no! It worked for you! What happened? What happened? ¡Arriba! Es que está a 1.6. ¡Arriba! Para atacar el torneo. Entonces quedaron las fueron. ¡Un ¿Cómo te pasa? Ven! Un minuto dentro... ...muy bien! Vamos a tirar! Vamos a tirar! ¡Incantar! Voy perfecto. ¿Qué? ¿Qué eres? Vamos a ver. Hay monjes que evolucionaron en hombres y otros monjes que no. Por lo tanto, hay un hombre como tú y hay una existencia como nosotros que evolucionaron en hombre. ¿Me entiendes? Le dijo que hay humanos que evolucionaron en el mundo y otros que no. ¿Puedo ser verdad? Es imposible creerlo. Es verdad. ¿Crees que el hombre es el punto de la evolución? Hola, no estás escuchando. Le dijo que el humano no es el último punto de la evolución y que no está escuchando. Y que hay seres en el mundo. No llego por ti. No llego por ti. No llego por mí. El episodio de FANTASTIC ABILITIES EPISODE 9 es... Yo soy, por lo tanto, Kakarine. No olvidaré mis sentimientos en el mundo de la fantasía. ¿Qué es eso? 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 Kakarine, ¿me vas a matar de nuevo? No, no a ti. Tú no eres ella. Acuérdense que Karine, el fantasma que está en el mundo de la semana es... ¡FIRE BURTONACS! ¡FIRE BURTONACS! ¡GEN DE points! ¡GEN DE Country! ¡GEN DE irgendwann! ¡GEN DE ARMBILLTA! ¡GEN DE LA. ¡GEN DEну! ¡GEN DE NO prova Quintos! ¡V youлом! ¡GEN DE反 Glob anciata! ¡GEN DE 2022! ¡GEN DE momento! ¡GEN DE INFERRPoint Yourself! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo morir una vez Estoy feliz de que me has matado Solo he muerto una vez Pero estoy feliz de que tú me hayas matado Y Sakakurine Bueno, eso fue todo por hoy Gracias por ver Ahí se ven